Buenas noches o buenas tardes, amigos. Hoy día yo quiero hablarles de algo que me tiene profundamente molesto. Estoy cansado, llevo muchos años, demasiados años, viviendo y escuchando la hipocresía de los políticos chilenos. De repente uno piensa que se va a acostumbrar a oír las porquerías, pero no. Siguen acumulándose y cansan. Son de una hipocresía increíble. Y yo les voy a mostrar un caso que habla por sí solo y es muy elocuente. Como ustedes son jóvenes, no saben de la existencia posiblemente de un célebre pensador humanista, autor y promotor del humanismo integral, filósofo. El alma mater, intelectual de la democracia cristiana, el santo laico de la democracia cristiana, apodado Jacques Maritain. Jacques Maritain era el Lenín de la democracia cristiana. Bueno, ese personaje escribió varias cosas, demasiadas. Y uno de sus discípulos demócratas cristianos llamado Bosco Parra, Bosco Parra, se inspira en sus frases democráticas y pacifistas, humanistas, para escribir otra joyita que se llama minorías de choque y poder político. minorías de choque y poder político. No suena muy humanista y suena poco cristiano. Pero ellos son los dueños del título. Bosco Parra partió en la democracia cristiana en la década de los 60. Hizo una carrera de diputado y senador en distintas regiones porque se iba cambiando. Un lugar a otro tenía cargo y puesto fijo en la democracia cristiana. Le pareció poco revolucionaria en algún momento la democracia cristiana, así que se corrió un poquito para la izquierda, la izquierda cristiana. Cuando se asumió el gobierno Allende, Bosco Parra, en un hábil flip-flap, se transformó en funcionario de la UP. Cuando cayó la UP, cuando fue desbandada por el gobierno militar, huyó, arrancó, como lo hicieron la mayoría de los líderes de izquierda. Y se instaló en Europa, desde donde comenzó a conspirar contra el gobierno militar de Chile. Escribió ahí este documentito que yo les voy a comentar ahora. Es muy ilustrativo. Nos muestra cómo la ADC, la democracia cristiana, la centroizquierda, la izquierda y todos los demócratas que reciben indemnizaciones jugosas siempre fueron y siguen siendo golpistas y antidemocráticos. Sí, señores, esos apóstoles, esos profetas de la democracia y el antigolpismo no son tales, son mentirosos. Y realmente intoxican la forma en que mienten y mienten y mienten. La parte terrible para los que estuvimos al frente de ellos es que la derecha, la derecha que se benefició tanto del gobierno militar, que fue sacada desde la ruina y transformada en un poder político otra vez, que fue prestigiada, que fue instalada en el poder y que nos abandonó tan brutalmente. Nunca hizo nada por sacar estas verdades a la vista. Aceptó que basurearan a los militares hasta el cansancio sin mover un dedo. Veamos qué dice don Bosco Parra en esta joyita que él escribe. Él dice, escribe, referente a la presencia que deben tener en su teoría democrática los pequeños grupos libremente organizados. O sea, está hablando de los grupos que están en la periferia de los partidos. O, comilla, minorías de choque. O sea, el partido demócrata, democrático, tiene a su alrededor unas pandillas que son las minorías de choque. Que desatan luchas de emancipación y materializan su crítica a través de una acción práctica. Esa acción práctica es el bombazo y el balazo, amigos, pongámosle nombre. Movimentista, asambleísta, orientada al autogobierno. Es decir, a establecer un gobierno paralelo al gobierno legítimo. O sea, tenemos que, este hombre está hablando y promocionando la existencia de un partido democrático, entre comillas, que se rodea de elementos periféricos que actúan en el choque. Estos son los que alegan contra las fuerzas irregulares del gobierno militar, etc. Y dice Bosco Parra, analizar su artículo, su legitimidad en las condiciones actuales del neoliberalismo y la globalización, es la acción que corresponde en este momento. O sea, luchando contra el gobierno militar por el hecho de ser lo que él llama neoliberalismo y ser globalizante, a juicio de Bosco Parra, es lo que corresponde a un partido como la democracia cristiana, un partido democrático. Jacques Maritain consideraba que cualquier teoría democrática debería encarar francamente el problema de estos pequeños grupos dinámicos, libremente organizados, que como representantes no electos, como profetas autodesignados, desatan luchas de emancipación y dignificación. Mientras un pueblo dormido, o sea, el resto de las masas, como dicen los socialistas, soporta como cosa ordinaria las miserias de cada día y las humillaciones usuales. O sea, aquellos que no están participando en su lote son pueblo dormido y para mantener despierto o para despertar a este pueblo se necesitan entonces estos grupos dinámicos libremente organizados, que son representantes no electos. Representantes no electos, o sea, las FARC son representantes no electos. Los grupos narcotraficantes son representantes no electos. No lo eligió nadie, pero ellos se designan representantes. Bueno, ¿se dan cuenta de la profundidad de la hipocresía de esta gente? Y estoy hablando de los demócratas cristianos. No estoy hablando de los socialistas, ni menos de los comunistas, que han hecho del uso de la violencia una forma desembozada de forma de hacer política. Maritain dice que minorías de choque o tropas de choque, vamos cayendo ya un vocabulario más, ¿cómo se llama?, más concreto. Tropas de choque nos lleva a pensar en grupos que determinan racionalmente sus objetivos y buscan cumplirlo con el máximo posible de disciplina. Estamos hablando de fuerzas paramilitares, la democracia cristiana, los teóricos de la democracia cristiana, escrito por el padre ideológico de la democracia cristiana, que quiere que estas minorías, que estas tropas, determinen racionalmente su objetivo y busquen cumplirlos con el máximo posible de disciplina. Choque, dice, suscita la idea de movimientos decisorios, o sea, que buscan la decisión, que liquidan al oponente, en que se busca una conquista mediante esfuerzos en los que pueden estar ausentes los físicos. O sea, esta hipocresía típica, movimientos, esfuerzos, de los cuales no pueden estar ausentes los físicos. O sea, está hablando de la lucha. Pero fíjese cómo se transforma en una expresión filosófica, sofisticada, digna. Bueno, estos hipócritas son los que han perseguido, torturado y encarcelado a militares por haber usado la violencia para operarse de ellos mismos. Estos eran los que venían desde Europa, financiaban a los grupos terroristas que operaban en Chile. Tres directivas del Partido Comunista fueron derrotadas aquí. Los demócratas cristianos al final se dieron vuelta a la chaqueta y se pasaron a una línea más negociadora porque no tenían posibilidad de triunfar. No por convicción democrática. Bueno, esa gente, esa gente, son los que nos vienen a hablar ahora de democracia, de humanismo y toda esta palafernalia estúpida. Eso, amigos, es importante que lo tengan presente. Aquí en Chile no hay inocentes. Aquí en Chile hay gente que dio la cara y hay hipócritas que han estado años y años engañando a los chilenos. No se dejen engañar más. No se dejen engañar más. Todos esos angelitos son unos sinvergüenzas y asesinos igual que el resto, solo que tienen una verborrea más bonita y más azucarada. Buenas noches, amigos. Gracias. 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 Gracias.